Yo soy de Calleí. ¿De Calleí? Sí. ¿A qué hora llegaste? A las cinco y media. ¿Qué espera del concierto de hoy? Bueno, muchas cosas, pero sé que se va a dar bien todo lo que se ha visto en las redes sociales y toda la producción que hay y la promoción del concierto se está viendo que va a ser un concierto que va a llevar las expectativas del público a otro nivel y la manera que vamos a ver los conciertos ahora en adelante en Puerto Rico, igual en el Gran Viltron, igual en el Choliceo. ¿Llevas tiempo como fanático de Vapone? Desde que empezo, desde que empezo. ¿Siempre? Estai en SoundCloud, desde Solavísame, Te Vida, la T-shirt de Biggie, desde ese entonces. ¿Nombre? Soy Víctor Rodríguez Negro. ¿De dónde viene Víctor? Vengo de Trujillo Alto. ¿A qué hora llegaste? Llegué como a las seis y quince. ¿Qué espera del concierto, Víctor? Lo mejor, que sea una noche mágica y que podamos contarlo en la historia y que sea parte de la historia de Puerto Rico y que sea para la presencia de gente que viene, como por ejemplo el de la Florida, que sea una noche memorable y se pueda contar para siempre. Que ese es su legado. ¿Qué piensa de Vapone en sí? ¿Qué puedes tú pensar de él? Considero que de los mejores artistas que existen en la historia, un pionero de la juventud, alguien de quien se va a hablar en nuestro futuro, como ha hablado de personas como lo que es Héctor Lavó, diferentes personas como residentes que tienen su propio legado y tienen su propia visión, y eso es lo más importante. Ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero, antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero. No, tranqui, yo te reo sola. Hola, mi nombre es Gabriela, este, todos somos de Ponce, y nada, lo que esperamos del concierto de Vapone, este, sinceramente es un reború, porque hay como 35 mil de personas y alrededor del mundo vamos a ver a Vapone, y nada, no sé qué piensa a mí. Yo soy Stéphanie, espero una experiencia inolvidable, pasarla super duro con mi grupo y todo el mundo vea un número 50 por allá, que piensa de Vapone, ¿cuál es tu opinión de él? Hacho, él es un icono mundial en verdad, otra cosa, sí. ¿Sí? ¿Y tú? Sí, eso es lo mismo, está bien. ¿Igual? Él es original, tiene su club, tiene ese estilo y eso lo hace muy bonito. Mi nombre es Rico Figueroa, mi nombre es Gustavo. ¿De dónde vienen? Barceloneta y él de Vega Baja, y venimos aquí para el concierto, que es para la historia. ¿Por qué? Te presento algo, guau, inesperado, yo espero que esto sea un lugar de este mundo. Yo también, yo también, yo también. ¿Qué piensas de Vapone? ¿Qué qué? ¿Qué piensas de Vapone? Vapone es un dios. La bestia. El género es el mejor. El mejor. Vamos a verle todo y no va a ver a quien como es. Nosotros llevamos aquí desde las nueve, vamos a romper, y esto es para ti. Desde Isabela. Pasa el tiempo, pasa el tiempo, y no te veo, y no te veo, dime dónde estás, dime dónde estás, dime dónde estás. Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos, nos comimos en el carro, en el cuarto, ni llegamos. Desde que te desnudaste, a mi mente te mudaste. Hoy estoy puesto para repetir, lo de ti en el balcón, cada que sí, no es un blanco, ya, muchas gracias, Vapone, te amo, te llevo en el corazón. ¿Cuál es tu nombre, papi? Alex Suárez, Vapone, de aquí para el mundo. ¿De dónde vienen? De San Juan. De Isabela. Yo soy pana, vine ayer y vine hoy. Mira, ¿y qué esperas del concierto? Que rompa como siempre. Ah, no, ustedes ya saben, ah, no hay break, no hay break, no hay break, no hay break. ¿Está aquí para el mundo? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Isabel González, vengo de Tobalta, mi nombre es Aichi, vengo de Caguas. Estamos estudiando en la Intel, panas de la Intel, estamos en el conciente de más boni. En verdad estamos esperando que rompa, en verdad que sí, y que no llueva, porque el maquillaje se va a caer, eso, es verdad. Desde la, desde qué hora está la, desde las seis a la mañana. ¿A qué hora llegaron aquí? Ahora. ¿Ahora mismo? Sí, ahora mismo. Pero está muy adelantado, está gente esperando de aquí. Sí, bueno, sí, son los panas de los Panas. Ok, están haciendo de la fila antes. Sí. ¿Y se sabe una cancioncita que quieren cantar? Claro. ¿Cuál, cuál, vamos? Qué malo. Qué malo que te dejaste, del cantito que tenía, porque. A mí me gustaba darte, sabiendo que no era mía y era tel. Qué malo que te dejaste, del cantito que tenía, porque. A mí me gustaba darte, sabiendo que no era mía y era tel. Yo me llamo Claudia. Yo me llamo Michelle. Venimos desde Los Ángeles a ver Bad Bunny. Ah. ¿Y qué espera de concepto? Que esté divertido. Bien cabrón. Que salga y que se emocione. También viene mi amiga Sindel, que está en el carro. Pero también venimos todas las tres de Los Ángeles. Desde Los Ángeles. Muy bien. ¿Está esperando una amiga? Sí, una amiga aquí. Venimos desde los tres. ¿Cuándo llegaron de Los Ángeles? El miércoles. El miércoles. Directamente para el concierto. Solo para el concierto. Muy bien. Conocer a donde vive Bad Bunny también. La de que van a ir a la hora. La que moriría se probaba. Y yo de idiota pensando que temaba. No sabía nada. Otro Billy va a olvidarte. Pero sí me llama. Va a buscarte. Tú eres mala y no me lo contaste. Y eso me en Diabla. Y eso me en Diabla. Otro Billy. Gracias.